Con sentimientos para todo el centro del Perú Te canta Raíces de Jonja La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Y ya para qué esos llantos y lamentos Si tú nunca, nunca me has querido Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias por ver el video Gracias por ver el video